Música Proyecto colaboración cría 2021 Revisión de las parejas pre-cría Comenzaremos cogiendo las parejas de uno en uno Empezamos con los jilgueros mayor Música Antes de nada comprobaremos que tenga un pico correcto Después pasaremos a una de las partes más importantes Soplaremos su vientre para comprobar que la grasa acumulada sea la correcta para afrontar el proceso de cría Aprovecharemos para cortarle las uñas y que de esta forma puedan palillear de una forma correcta Música Por último desparasitaremos a nuestro pájaro tanto interna como externamente Para ello abriremos su ala y buscaremos esa venita roja que pasa por el cuello Y aplicaremos una gota justo encima Os dejo un enlace arriba para que podáis acceder hacia el desparasitador Para saber cómo colocarlo exactamente Música Aquí tenemos a Dani tratando de encajonar a una de las parejas Para poder cogerla de una forma mucho más fácil Música Música Siguiendo el mismo patrón que antes Dani va a proceder a ponerle la gota de pulmosán Para poder desparasitar al pájaro interna y externamente Música Al terminar se va a encargar también de revisar Que la grasa que acumula sea la correcta Música Música Vamos a coger la pareja de camachuelos Empezamos con la hembra Música Música Una vez revisada esta hembra Nos damos cuenta que le falta grasa Por lo que vamos a tener una atención especial Y trataremos de cebarlos Para que lleguen en óptimas condiciones Al momento de crío Música 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 Nuestro amigo Dani va a seguir con esta pareja de jileros mayor Música 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 Revisa su diente y comprueba que está correcto Y que aparte de estar sano Está perfecto de grasa Música Unos retoques por aquí y por allá Y dejamos las uñas como deben estar Música 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 Os recuerdo que arriba os dejo una tarjeta Para que podáis clicar Y llevaros como enlace hasta un vídeo Donde os explicaré como colocar correctamente el pulmosán Música Música Ahora vamos a coger al macho de camachuelo Efectivamente este macho se encuentra en las mismas condiciones que la hembra Está falto de grasa Y por lo tanto vamos a tener especial atención En cebarlos para que lleguen en condiciones para la cría Para terminar le ponemos la gota de pulmosán Música Música Aquí Dani va a coger a otro ejemplar de jilguero mayor De talla XXL Música Música Rápidamente le coloca su gotita de pulmosán Música Unos retoques y dejamos las uñas perfectamente Y para terminar Dani sopla su vientre Y comprobamos que todos los jilgueros mayor Están en perfecto estado de salud Música Perfecto Ahora vamos con los cicerines Música Música Al ser bastante más pequeños En comparación a otras especies Son más difíciles de coger Y también son más complicados de manipular Por lo que tenemos que tener especial cuidado Empezaremos por ponerle la gota Para desparasitarlo interna y externamente Música Aquí Dani va a coger al otro integrante de la pareja Música Primero su gota Y luego revisado como todos los demás Música Música Vamos a coger el otro integrante de la pareja de pardillo sicerine Música 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 Estos sicerines están perfectos de salud Y en óptimas condiciones para la cría Música Aquí tenemos a nuestra canaria blanca dominante Que la tenemos con un pardillo para poder sacar mixtos Y que también está en muy buenas condiciones Solamente le vamos a poner la gota Y lista Música Música El resto de parejas ya han sido revisadas y desparasitadas Antes de estas imágenes Música Aprovechamos el encuentro Para revisar el stock de comida Así como de material necesario Para poder llevar a cabo la cría Música Música Aquí tenemos una mezcla que ha hecho Dani Con perla mórbida Almendra Tenebrio Fertibit Y manitoba Y ya ultimando detalles Nos van llegando algunos pedidos Con ese material que nos falta Para poder completar Todo lo necesario Para esta etapa de cría Entre ello veréis cartones para las bandejas Comederos Nidos Medicamentos Más comida Sacos de mixtura Bueno ya lo veis Hay un poquito de todo Y que bueno seguro que no será lo último Y al final tendremos que ir pidiendo más cosas Pero vamos Sobre todo Que no falte De nada Música 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 Tal como decíamos Seguimos recibiendo más pedidos En este caso Lo hemos hecho a través de otra tienda online Como es Pajareras Que funciona también muy bien Y bueno Hemos recibido pues Protector hepático De ornicín Como veis también Pues hay variedad Hay otras cosas Como algunas bolsitas Como algunas bolsitas donde nos vienen topes Para las puertas También tenemos por aquí pues desde bizcocheras Pinzas para la fruta y demás También hemos pedido semillas Como por ejemplo linaza Aquí os lo enseño Aquí os lo enseño ¿Eh? Lo veis Pinaza También hemos pedido Perilla blanca Que faltaba Aquí veréis Un paquetito De manitoba También otro saco de pienso Lor Que funciona muy bien Se lo comen Que da gusto Es una maravilla Este tipo de pienso Aquí lo veis Y También tenemos De la mixtura Manitoba Que tenemos también Para jergueros mayor Y con esto Elaboramos La mezcla Que les damos Un buen saco De alpiste De la marca Apache Y Para finalizar Tenemos Un desinfectante Que desenvolvemos Para que lo veáis bien Aquí está Diptrone Que esto funciona Estupendamente bien Y abajo de la caja Pues tenemos Más cartones Que nos servirán Para limpieza Para colocar en las bandejas Y que tengamos Los jaulones de cría Perfectamente Ya veis que hay unos cuantos Y como esto Solo ha hecho que empezar Muy pronto Tendremos nuevo vídeo Para que veáis Cómo encelamos A nuestras parejas Un saludo amigos Y nos vemos Muy muy pronto En próximos vídeos Aquí está Muy pronto ¡Gracias!